Como una nueva pajada con su mirada hacia el frente Bien pendiente para lo que se presente Es una buena persona por las buenas es buen compa Y es muy trucha si se trata de pelear Dedicado a su trabajo, entregado en lo que hace Pues para eso él ha nacido nada más Las envidias siempre salen, eso él muy bien lo sabe Pero aquí andamos al tiro, él no se sabe rajar De estatura chaparrito no duden que es buen amigo En su gemi contento lo han de mirar Con zancuras bien pendiente de su santo milagroso Por donde ande él siempre lo ha de cuidar Accidentes ha sufrido y también enfrentamientos Son los cajes del oficio nada más Gracias a Dios a quien damos con el pecho hacia adelante Su mirada siempre los va a intimidar Nunca se me olvidará esos días en el desierto Con un infierno batallamos al cruzar Le agradezco al compa Orlando El que me echó la mano a lo prohibido También le tuve que entrar Le agradezco a San Juditas Por lo bueno que me ha dado Por esos buenos amigos de verdad Y agradezco a mi familia Porque siempre están conmigo Y a mis hijos siempre los voy a cuidar Me despido en el corrido Pero por aquí andaremos reservado Así siempre voy a andar No digo cual es mi nombre Esto así se quedará Es mejor para no dar publicidad No digo cual es mi nombre Gracias por ver el video